El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de adultos responsables. Hola amigos, soy Jorge El Zurdo Reyes. Muy pronto estaremos aquí en Alfa TV con mi nuevo programa Reyes del Fútbol, en donde estaremos con entrevistas a los ex-seleccionados del Ecuador y futbolistas actuales profesionales. Realizarán un reto conmigo en donde aprenderás diferentes técnicas del fútbol y todo lo relacionado con este, el rey de los deportes. Así que te espero, no lo olvides, gran estreno este mes de mayo. Estaremos los días martes y jueves a las 8 de la noche, el día sábado con su reprise a las 9 de la noche y el domingo también a las 7 de la noche con su reprise. Te espero, no lo olvides, aquí en Alfa TV. ¡Gol! 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 Todo el pueblo con una ilusión, corazón latiendo por la tricolor. Todo un país entero pendiente y el fútbol se enciende en tu corazón. Vamos a darle más fuerte al amor, porque juega nuestra selección. Vamos a pintar un grito tricolor, vamos más adelante, Ecuador. ¡Gol! Un solo grito en la voz y el arma, Ecuador campeón. La esperanza de un país dentro de un balón. Tu vuelo ya se levanta a cantar un gol. Un solo grito en la voz y el arma, Ecuador campeón. Esperanza del país dentro del barro Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol 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 Algo que se escuche un grito que está empezando Dejar somos la barra ecuatoriana te venimos a apoyar Estamos juntos, somos hermanos Todos al ritmo del balón vamos a levantar las manos Que se escuche el aire en nuestro grito con pudor Ecuador está de pista pues ganó la tricolor Y somos uno, y somos uno Todos vamos pa' adelante que no se queda ninguno Vamos pa' adelante Ecuador ¡Oh! ¡Uhh! ¡Uh! ¡Uh! Un enferréfú, mirenlo' que yo te canto, changó ¡Uh! ¡Eh! ¡Es una noticiana$ onylo o no! ¡Infavañá! ¡Ain! ¡Es una noticiana$ aún... ¡Si! ¡Es una noticiana$ Adelante año Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Tu pueblo ya se levanta a cantar un rol Naomi Coloma Naomi Naomi cuéntanos tu que piensas del deporte y el uso de las redes sociales A ver del deporte que es muy bueno Porque podemos llevar una vida sana Y de las redes sociales que son un poco malos Porque pueden ser un peligro para la vida Exacto, bueno hay muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado Y estamos ahora haciendo con estos chicos la socialización del uso de las redes sociales y el deporte Tu nombre? Paula Bueno Paula Tu de que colegio vienes? De Leufrasia Bueno Estamos aquí visitándonos en el sector de las redes sociales en el curso vacacional Los juegos tradicionales te gustan? ¿Cuáles conoces? Saltar la cuerda, el gato y el ratón Bueno que chévere Vamos aquí con una de las señoritas más Cuéntanos como te llamas? María José Tu de que sector vienes? En que sector vives? En el comité del pueblo Bueno estamos igual sector norte Cuéntanos tu Como consideras tu el reportaje que se ha hecho Para poder conocer el pensamiento de los chicos En el uso de redes sociales y el deporte Que escogerías tu? El deporte Ya que piensas del reportaje que se ha hecho Para que la gente conozca y sepa Que no es solo importante estar en el teléfono Que no se debe estar mucho en el eneces en las redes sociales Porque corremos mucho peligro Bueno más que eso también El uso de cuando tu vas a jugar un deporte Tu estas haciendo que cosa una vida? Sana Sana Estas haciendo que tu cuerpo pues se ponga en mejor condición física Te alimentas mejor Y todo pues funciona de mejor manera Bueno nos vamos entonces a despedir con este grupo Que ha sido la primera parte Muy importante para que ustedes también puedan conversar en casa Si los jóvenes quienes están viendo este programa Sepan que también los chicos y chicas que están pensando como ustedes También consideran el deporte una vida sana Y estamos haciendo este programa como especial Para que ustedes entiendan que el deporte te educa a como tu piensas Así que bueno vamos a despedirnos chicos Vamos a hacerlo Vamos a despedir diciendo gracias Alfa TV Una, dos, tres Gracias Alfa TV Así que esa fue la primera parte Continuamos Un solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Gol, gol, gol Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Todo el pueblo con una ilusión corazón latiendo por la tricolor Todo un país entero pendiente y el fútbol se enciende en tu corazón Vamos a darle más fuerte al amor Porque juega nuestra selección Vamos a pintar un grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Algo único, se escucha un grito que está empezando a llegar Somos la barra ecuatoriana, te venimos a apoyar, estamos juntos Somos hermanos, todos al ritmo del balón Vamos a levantar las manos, que se escuchen el aire nuestro grito con pudor Ecuador está de pista, pues ganó la tricolor Y somos uno, y somos uno Todos vamos pa' delante, que no se queda ninguno Vamos pa' delante, que no se queda ninguno Esto es un canto, un pati tricolor Vamos pa' delante, Ecuador Máfere, fú, mira lo que yo te canto, changó Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Inicio del espacio publicitario Ahora, en Alfa TV, no te pierdas las emociones de la Liga Profesional de Fútbol en HD Contrata el paquete básico plus, que incluye los partidos del campeonato nacional en alta definición Y disfruta de todas sus emociones El mejor entretenimiento y la más variada programación Alfa TV innovando Hola amigos, soy Jorge Elzurdo Reyes, director de la Academia de Fútbol Intelligence Soccer Ven y disfruta del mejor curso vacacional de Quito, tanto en el norte y sur de la ciudad Recibirás natación, visita a Mr. Joy, visita a Playland Park, visita al club Lucky Kids Además, recibirás tu uniforme y tu balón completamente gratis Estarás participando en el sorteo para realizar el tour en Guayaquil de Barcelona Sporting Club Y el tour en Quito de Liga Deportiva Universitaria Comunícate conmigo pronto al 097-9087-387 O sígueme en Facebook, Academia de Fútbol Intelligence Soccer Somos la academia más completa de fútbol de todo el país Te espero ¿Tienes un negocio o producto y deseas incrementar tus ventas? ¿Generar rentabilidad? ¿Posicionar tu producto o servicio? Comunícate y pauta con Alfa TV Enseñale al mundo lo que tienes para ofrecer Comunícate a través de nuestro correo electrónico alfa tv canal 3 arroba gmail punto com O al celular 096-907-6094 World Center Gym Ven y entrena en uno de los gimnasios más completos del sector norte de Quito Tenemos excelentes planes y promociones Bailoterapia Fit Combat Extreme Combat Clases grupales Aeróbicos Dragon Fit Samurai Fit Zona cardiovascular Zona de musculación Y mucho más Ven con un acompañante y recibe excelentes descuentos Estamos ubicados en el Comité del Pueblo Avenida Jorge Garcés y Adolfo Klinger Frente al estadio Pablo Arteaga Campeón Mister Ecuador Será quien personalmente te entrene Wolf Center Gym Exige al máximo tu potencial Con Alfa TV ganar dinero ahora es muy sencillo Solo debes ser usuario de nuestros servicios y recomendar con otras personas Realiza unos sencillos pasos en nuestra página web www.alfatv.net Ingresa en Alfa TV Amigos e inscríbete y así tendrás la oportunidad de ser un emprendedor Tan solo refiriendo a tu familia, amigos y vecinos Alfa TV Fin del espacio publicitario Bueno amigos estamos ahora en el segmento del malabar del día Para que se pongan en práctica los niños que estén en casa Vamos a pedirle a uno de los chicos que están en el curso vacacional Se llama Sebastián Venga van a aprender cómo poner el balón aquí en la espalda Esto hemos hecho ya en segmentos anteriores Pero vamos a poner a prueba ahora también a los peques Para esto la posición que hemos hablado en los segmentos anteriores Separamos las piernas Muy bien Posición de espalda hacia abajo Muy bien Y la mirada al frente Excelente Abrazos como avión Y ponemos el balón mirando al frente En la espalda Observen Esto es fácil de hacerlo Esto pueden hacerlo De inicio esta posición va a ser fácil tener el balón en la nuca Y finalmente para continuar en el malabar Pueden hacer Sebastián Cuando yo te diga un salto Y yo voy a dominar el balón Listo Una, dos, tres, salta Muy bien Y así pueden hacer también el malabar del día Entre dos personas Entonces nos despedimos del curso vacacional Este fue el malabar del día desde el sector La Luz Así que digan chao Chao Inicio del espacio publicitario Ahora en Alfa TV No te pierdas las emociones de la Liga Profesional de Fútbol en HD Contrata el paquete básico plus Que incluye los partidos del campeonato nacional en alta definición Y disfruta de todas sus emociones El mejor entretenimiento y la más variada programación Alfa TV Innovando Hola amigos soy Jorge el Zurdo Reyes Director de la Academia de Fútbol Intelligence Soccer Ven y disfruta del mejor curso vacacional de Quito Tanto en el norte y sur de la ciudad Recibirás natación Visita a Mr. Joy Visita a Playland Park Visita al club Lucky Kids Además recibirás tu uniforme Y tu balón completamente gratis Estarás participando en el sorteo Para realizar el tour en Guayaquil de Barcelona Sporting Club Y el tour en Quito de Liga Deportiva Universitaria Comunícate conmigo pronto al 097-9087-387 O sígueme en Facebook Academia de Fútbol Intelligence Soccer Somos la academia más completa de fútbol de todo el país Te espero Tienes un negocio o producto Y deseas incrementar tus ventas Generar rentabilidad Posicionar tu producto o servicio Comunícate y pauta con Alfa TV Enseñale al mundo lo que tienes para ofrecer Comunícate a través de nuestro correo electrónico AlfaTVCanal3ArrobaGmail.com O al celular 096-907-6094 World Center Gym Ven y entrena en uno de los gimnasios más completos del sector norte de Quito Tenemos excelentes planes y promociones Bailoterapia Fit Combat Extreme Combat Clases grupales Aeróbicos Dragon Fit Samurai Fit Zona cardiovascular Zona de musculación Y mucho más Ven con un acompañante y recibe excelentes descuentos Estamos ubicados en el Comité del Pueblo Avenida Jorge Garcés y Adolfo Klinger Frente al estadio Pablo Arteaga, campeón Mister Ecuador Será quien personalmente te entrena Wolf Center Gym Exige al máximo tu potencial Con AlfaTV Ganar Dinero ahora es muy sencillo Solo debes ser usuario de nuestros servicios y recomendar con otras personas Realiza unos sencillos pasos en nuestra página web www.alfatv.net Ingresa en AlfaTV amigos e inscríbete y así tendrás la oportunidad de ser un emprendedor Tan solo refiriendo a tu familia, amigos y vecinos AlfaTV Fin Del espacio publicitario Bueno amigos, eso ha sido todo el día de hoy aquí en el programa Reyes del Fútbol No lo olvides de vernos los días martes y jueves a las 8 de la noche Sábado 9 de la noche Domingo 7 de la noche con su reprise Nos despedimos con los chicos en este super especial del curso vacacional De la Academia de Fútbol auspiciada por AlfaTV Vamos a conocerlos ¿Quiénes somos? ¡Atención! Y vamos a cerrar la clase como cerramos los entrenamientos El cierre del programa será igual ¡Vamos a hacerlo! Bueno, eso ha sido todo aquí en AlfaTV ¡Nos vemos! ¡Chao! Un solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol ¡Gol! 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 Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol ¡Esto es papá que coman! Todo el pueblo con una ilusión Corazón latiendo por la tricolor Todo un país entero pendiente Y el fútbol se enciende en tu corazón Vamos a darle más fuerte al amor Porque juega nuestra selección Vamos a pintar un grito tricolor ¡Vamos pa' delante Ecuador! ¡Ecuador! Un solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol ¡Gol! 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 Esto es un canto, un papi tricolor Vamos pa' delante, Ecuador Oh, 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 oh Me aceré tú, mira lo que yo te canto, changó Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Reyes del Fútbol Reyes del Fútbol Reyes del Fútbol Reyes del Fútbol Reyes del Fútbol